saludos jóvenes como están yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso sean bienvenidos a este canal anatomía educando para el futuro en esta ocasión tenemos un segmento nuevo como mencionamos anteriormente acá vamos a tener de invitada a una doctora egresada de la universidad otra más santo domingo quien está haciendo una especialidad médica fuera del país vamos a ver dónde se encuentra y cuáles son los requisitos que uno como médico general debería de tener para poder realizar una especialidad médica en Rusia señor tenemos por acá la doctora Jennifer Martínez que nos va a contar su experiencia cuáles fueron los requisitos que ella tuvo que cumplir y cuáles son las características que un médico tiene que tener allá en Rusia para poder sobrevivir con placer doctora Jennifer gracias por aceptar nuestra invitación estamos por acá cuéntenos placer es mi hijo doctor Reynoso muchísimas gracias por la invitación encantadísima de participar y poder dar tal vez un aporte a alguien que tenga algún plan de irse fuera del país no solamente de dominicana porque sé que mucho tiene muchos seguidores en varios países de la américa latina y tal vez alguno esté interesado en hacer alguna especialidad o desarrollar en cuanto a su desempeño en cuanto a lo académico y tal vez este es el destino pensado para cualquiera de ellos en cualquier parte del mundo exacto como tenemos ya seguidores de diferentes nacionalidades que también puedan interesarse en coger para allá y hacer una especialidad y la gran ventaja que tiene como se conoce comúnmente la madre Rusia es que es bastante abierta para los extranjeros y es un poquito estricta en algunas situaciones como dice un dicho en gran dominicana no sé si en otros lugares lo utilizan tú eres cuadrado como un ruso cuando dice que las cosas son así es así y no se le puede reputar pero en el sentido general son bastante abiertos en cuanto a la educación ellos ya tienen muchas oportunidades para los extranjeros tienen no solamente en américa latina sino muchos países salen daños a la zona suelen venir a rusia a hacer sus especialidades no solamente especialidades sino en cuanto a la educación superior en sentido general porque es bastante asequible para cualquier extranjero ok excelente hablando de todo un poco jenny pero vamos primero a conocerte un poquito para que ya los seguidores sepan más o menos de dónde tú provienes de dónde tú eres de acá dominicano bueno como dice eso y para los que vayan a ver de otro lugar soy de la república dominicana nací de santo domingo la capital maya no solamente nací también me crié egresado de la universidad autónoma de santo domingo mi amada alma mater was de al concluir la carrera de medicina entonces hago lo que comúnmente muchos de nosotros latinoamericanos que es el año de de medicina social como algunos lo conocen o la pasantía de ley que habla de eso de la parte de la pasantía quiero saber qué tiempo tú duraste en medicina como muchos estudiantes hacen esa pregunta qué tiempo dura la carrera si yo lo hice en seis años que lo analizan seis años y medio en qué tiempo te logras de culminar la carrera en serio tengo que decirlo no no chévere o sea me gusta decirlo porque muchas personas que están comenzando la carrera como que le dan miedo y dice hay medicina debo de estudiar lo debo de no realmente medicina es para el que tiene pasión en su corazón de que ok esto sí me gusta y quiero dedicarme porque hay muchos baches hay muchas situaciones que en contra otras que son hermosísimas y compensan todo entonces si realmente no hay como esa como yo le digo esa llama adentro mejor déjelo yo me tardé nueve años para concluir la carrera de medicina porque me tarde tanto bueno pero no lo aparenta a qué edad tú comenzar yo comencé a los 18 tengo 31 por si acaso no tengo problema en decir cuánto tengo pero no lo aparenta estoy aparenta de 26 27 años que lindo déjenlo comentario déjenlo comentario el chico va a comentar y van a ver voy a estar viendo voy a estar viendo la edad aparente te voy a enviar un regalo desde aquí desde que abran pedes y de esas cosas que puedan inviar cosas te voy a hablar no vas por eso está bien está bien y dime además de estudiar medicina tú hacía otra cosa que duraste mucho tiempo ahí en la carrera bueno sí realmente o sea no solamente por hacer otras cosas sino que la universidad por el gran volumen que tiene de estudiantes los pocos profesores que tienen a veces llevar todas las materias que corresponden a cada semestre se hace imposible entonces realmente yo inicié la carrera de medicina como una persona de bajos recursos y tenía que como decimos en buen dominicano buscármela y tomar las materias que había según la disponibilidad y eso hizo que el proceso se retrasara aparte de eso siempre desde niña me gustó el arte pintar y esas cosas y siempre mi mamá me animaba y mi abuelo con quien vivía me animaban a que fuera diseñador arquitecta y todas esas cosas pero realmente esa parte del arte no era la que me llamaba sino pintar hacer dibujos escultura y me inscribo en la escuela nacional de bellas artes allá me pasé unos cuatro años preparándome o sea haciendo o sea no es una carrera en sí porque lamentablemente la escuela aunque es la mayor institución en cuanto al arte no te da el estatus de una carrera sino de un nivel medio pero aún así la preparación la tiene es bastante completa y ya me pasé cuatro años estudiando lo que era pintura dibujo escultura y todo ese tiempo se le llevaba de manera paralela junto con con la medicina pero tú eres un artista así es dentro de la universidad hacía alguna otra cosa que vaya con la cadena de la universidad bueno ya mediados mediados finales de la carrera decidí me fue bastante mal en farmacología 1 y este a mí se me hace muy difícil estudiar de manera independiente o sea decir yo voy a estudiar esto y lo voy a aprender yo necesito a alguien que me vaya orientando me vaya dando los tips me explique entonces luego yo poder revisar lo que ya me dijeron y así captó mejor la idea entonces se abrió concluyendo farmacología 1 y viendo lo mal que me había ido y sabiendo teniendo la conciencia de que farmacología es dentro de las asignaturas más importantes de medicina porque cuando terminas la carrera anatomía muy bella y todas esas cosas pero si no conoces y no sabes identificar qué tiene tu paciente y eso es llevando con la semiología y no sabes cómo lo vas a tratar que eso es la farmacología también para el área en la que te vayas a desempeñar necesitas identificar que tiene tu paciente y necesitas tratarlo y eso es semiología y farmacología y eso son como las materias yo siempre he tenido así esa idea son las materias básicas de la medicina o sea tú no te puedes regresar sin tener esos conceptos claros y si teniendo 50 entonces se abrió el concurso para monitores siempre me gustó como que enseñar y esas cosas y siempre quise ser monitora y varias veces vi la opción de fisiología pero no se me dio anatomía pero tampoco se me dio y bueno luego que vi farmacología traté y dije bueno no vengo aquí para ganar nunca fue mi idea simplemente necesito estudiar y esto lo voy a ver como una oportunidad y así lo hice concursé y bueno quedé dentro de las seleccionadas dentro del concurso de farmacología y durante el último periodo de la carrera el curso como monitora de farmacología tenemos acá una artista monitora y otras cosas por ahí eso está excelente y hay que ir escalando no solamente dedicarse a la medicina en lleno como hacen muchos que se olvidan de todo lo extracurricular y solamente se dedican a estudiar medicina pero cuando terminan igual se me fue el tiempo y nada más dice realmente te puedo decir que el tiempo de aparato a veces decimos hay estoy muy ocupado tengo esto tengo lo otro pero siempre puedo hacerse uno una brecha y es importante incluir aquellas cosas fuera de la medicina en si no se hace por ahí que el médico que solamente sabe de medicina no sabe nada entonces siempre hay que buscar esas alternativas no solamente como por cultura sino una forma de despejar e incluso de tratar el estrés que te lleva a la carrera de compensar todo aquello que toma mucho esfuerzo hablar como ese escovo y esa alternativa donde te desestreses te liberes por así decirlo como tú llegaste a rusia háblame de eso tú estudiaste algún otro idioma porque ruso señor un dominicano hablando ruso mira mira Dios mío tú aprendiste ruso aquí o como fue que ya hablamos del proceso del idioma el proceso fue muy interesante llegar aquí este como todo el que estuda en la universidad se entusiasma por hacer lo que es el inglés de inversión que es un programa de inglés intensivo que tenemos en dominicana que es gratuito algo que mucha gente no me lo cree cuando yo lo digo también está la alternativa nuestro gobierno tiene la alternativa de dar otros idiomas como parte de como programa de inversión o sea intensivo que es el francés el portugués y el alemán a mí siempre me han gustado los idiomas y siempre dije quiero aprender varios idiomas comencé con el inglés y luego se abrió para portugués pero no tuve la oportunidad de incluirme porque estar en el proceso de tesis y todas esas cosas y pasó a la convocatoria finalizado esto entonces se abre la convocatoria para el francés de inversión ahí tenía que pasar unos 10 meses preparar un proyecto para irme a Francia porque el objetivo de hacer el francés de inversión en dominicana es que prepares un proyecto de maestría o sea de posgrado y que entonces te vaya dos años de Francia a hacer lo que quieras no importa no tiene que ser de medicina puede ser cualquier otra cosa y bueno entonces mi proyecto como terminado farmacología me fascinaba tanto entonces yo quería ir a hacer a lo que era desarrollo de medicamentos y entonces concluí con concluido ya el francés y teniendo ya todo listo ya todo listo para irme a Francia muy entusiasmada aplique a varias universidades pero desafortunadamente el pensu que estaba cursando en la universidad no cumplía no tenía requisitos que el pensu actual tiene entonces eso como bioestadísticas y otras y me enteras que interesantes que son como de la medicina mujer entonces eso eran prerequisitos en la universidad para la maestría que estaba solicitando y entonces tuve no fui aceptado recibí la beca del mes sí pero si no te aceptan en la universidad entonces no puedes pasar a lo que es como convocatoria final entonces pierdo esa beca pero entonces están en mi como esa desesperación como que caramba yo estaba preparada que me iba afuera a hacer una especialidad o hacer algo de progrado entonces como que comienza esa frustración pero Dios mío después que yo me pasé 10 meses intensivos aprendiendo francés francés es difícil haciendo un punto y haciendo un punto y aparte del ruso y como que todo es esa situación ese mal sabor de que ya yo tenía mi mente preparada todo listo que me iba de viaje y todas esas cosas y como que se te cierra y tú dices y ahora que hago con mi vida porque ese era el plan ABC y todos los planes luego alguien muy cercano a mí me dice bueno tenemos un plan de estudio para Rusia muchos ahora se van algunos doctores becados por el mes sí tú puedes entonces solicitar al mes sí que te haga un cambio en vez de irte a Francia que te vaya a Rusia que te incluya en el grupo y bueno pues excelente déjame hacer la solicitud bueno pues entonces como yo había agotado el tiempo en lo de Francia se me dificulta entregar los documentos a tiempo para el proceso de Rusia y no logro hacer el cambio con la solicitud que había tenido con el mes sí que es el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Dominicana vuelvo a frustrarme porque pierdo la segunda oportunidad que digo que me voy y que me voy del país que muchos de nosotros como que irnos del país es un gran objetivo luego conozco a un chico dentro de hablar con los que ya se iban y relacionarme escucho que hay un chico que había venido por sus propios medios yo converso con mi esposo y le digo bueno mira sucede esto me han dicho que hay un chico que se puede costar por ellos mismos vamos a ver cuánto cuesta la universidad cómo lo podemos hacer y bueno investigué investigué y vi que no era tan costoso porque eso es lo bueno de estudiar aquí que si comparamos con otros países de Europa los costos de educación superior en la Universidad de Rusia son bastante bajos comparado con otro lugar y diciendo que tienes un título al finalizar es decir tengo un título egresado de Rusia eso donde quiera en buen dominicano cae parado donde quiera es decir tiene peso donde quiera que va y comparando los costos beneficios es bastante bueno evaluamos decidí hay una institución para las que nos conocen que es un crédito educativo funda un dapec y ya había solicitado antes y ya era o sea tenía buen crédito y bueno le digo hago solicitud para poder costear el primer año y luego entonces durante ese proceso aplicar a una beca ya estando aquí entonces la beca de la mesi se te cayó porque no pude cuenta propia y exacto o sea en mi cabeza estaba que tenía que irme en el mes y me han dicho esto me gusta decirlo siempre en el mes y me dicen bueno pero coja cualquier otra de Europa pues el proceso como de Rusia era un poquito más minucioso me dice coja cualquier otra especialidad o cualquier otra cosa en salud pública no sé qué en Europa y no pierda la oportunidad y yo le dije a la la directora de becaje internacional mire señor yo vivo muy bien aquí tengo una familia tengo un esposo yo no tengo necesidad de irme si yo me estoy yendo es porque lo que quiero hacer lamentablemente no lo puedo hacer aquí en dominicano tenemos maestría de farmacología y si me estoy yendo del país donde vivo bien a otro lugar es porque quiero hacer algo que lamentablemente no lo puedo hacer aquí único y exclusivamente yo no me voy a ir por ninguna otra razón así que no me voy a simplemente a tomar una beca para irme a estudiar algo que lo puedo hacer aquí sin necesidad alguna si me voy es por algo en específico que es lo que quiero hacer y una de esas es farmacología y la segunda es cirugía pediátrica si ninguna de esas son me van a dar pues no quiero nada y bueno ellos no tuve que utilizar solicitar beca por otro medio o sea el gobierno ruso tiene una cuota de becas para extranjeros todo el que viene a estudiar a rusos extranjeros debe obligatoriamente obtener un nivel B1 de ruso y esa certificación debe ser entregada por una universidad rusa y para ello tienes que pasarte un intensivo de idioma ruso o una universidad ruso valga la redundancia en unos 10 11 meses un año o año y medio dependiendo del programa a que vayas a aplicar háblame de su experiencia aprendiendo ese idioma ya que tú estás allá tú me dices que fuiste sin saber ruso todavía nada más era inglés y francés estás en Rusia estás en Rusia cuéntame tu experiencia el primer día que llegaste qué fue lo que notaste yo estaba muy entusiasmada de irme fuera a especializarme y saber que venía a hacer cirugía pediátrica que es algo como que lo llevo muy arraigado era muy emocionante acababa de concluir el francés que como dije es complicado me fue cosa para mí fue complicado pero obtuve un B2 de francés llego aquí y obviamente entre el proceso de concluir mi etapa de que no me pude ir a Francia y llegar aquí fue prácticamente dos meses entonces obviamente no tuve tiempo nunca nunca pensé venir a Rusia incluso cuando me dijeron la primera vez no pero te puedes ir para Rusia o sea yo hay una serie una serie de rusas que un extranjero llega aquí y realmente yo lo que pensaba Rusia ese lugar es muy frío allá hay osos la gente es odiosa o sea todas las cosas malas o sea un lugar hostil totalmente y el idioma muy complicado no yo dije pero cuando yo voy a aprender eso quién dijo no y yo bueno lo que Dios quiera y vamos que si otras personas han podido aunque sea difícil pero podemos pero nunca estudié ruso antes de venir aquí nunca había visto ni siquiera el alfabeto nunca había nada en absoluto llegué aquí en cero totalmente entonces llegué un poquito retrasada a las clases las clases que iniciaban siempre inician en septiembre aquí y yo llegué como a mediados de noviembre entre el proceso de ubicarme donde iba a vivir de entregar los papeles todas esas cosas me pedí dos semanas más o sea vienen iniciando las clases finales de noviembre finales de noviembre inicios de diciembre o sea que me había perdido casi cuatro meses de clase y eso también o sea ya ahí íbamos más acelerado de lo que realmente queríamos que ir al principio fue como que muy bonito que era un idioma todo todo al principio pero cuando entras en lleno el ruso es uno de los idiomas más difíciles del mundo está dentro de los cinco más difíciles y realmente incluso los mismos rusos dicen hay cosas que yo no entiendo del idioma o sea que ellos no saben cómo cómo funciona o cómo se hace o tú le puedes preguntar cualquier situación gramatical o sea no solamente para los rusos incluso para nosotros en español a veces no sabemos cómo realmente funciona pero imagínate si para el ruso es difícil imagínate para un latino ellos mismos dicen no o sea el ruso es un idioma bastante difícil y ellos aprecian mucho que personas por ejemplo como los latinos que no tenemos ese contacto con ese idioma porque muchas personas de la zona aledaña de otros países aledañas a Rusia tienen el ruso como segundo idioma son extranjeros pero ya conocen el ruso desde desde pequeño y a veces sus idiomas son derivados del idioma ruso y se parecen o sea que no es tan difícil ellos conocen el ruso y ellos conocen el ruso y ellos conocen el alfabeto y todas esas cosas pero los que venimos de latinoamérica que no tenemos ninguna conexión porque son alfabetos totalmente diferentes sonidos diferentes formas diferentes y unas reglas gramaticales totalmente una locura llegó un proceso donde fue un shock bastante fuerte para mí donde yo yo no entendía nada no asimilaba nada no avanzaba nada me la pasaba así como que ok esto ya no es para mí yo me voy a regresar ya yo no puedo más esto ya me venció pero yo siempre me conocía de una persona que como que muy persistente o sea si yo dije voy a hacer eso aunque me cueste por ahí me voy pero sentí un momento que Rusia y el ruso habían me habían ganado en esta en el lugar en el lugar donde te quedabas había algún otro latino ya cerca o fue con una persona rusa o te mudaste sola porque ahí también es difícil afortunadamente todas las universidades rusas tienen lo que son residencias universitarias donde puedes vivir y comparándolo con la renta en el incentivo general son bastante económicos y por lo regular se están ubicados cerca de la universidad y eso es una gran ventaja porque es económico está cerca de la universidad tienes tu compañero cerca o puedes incluso convivir con tus compañeros porque viven en el mismo edificio o viven en la misma habitación así para el estilo y eso es la convivencia como un poquito más llevadera afortunadamente llegué aquí con un grupo de dominicanos no solamente médicos sino otros chicos que venían a hacer hacer grado ingeniería física y en un sinnúmero de áreas muy diversas y llegamos aquí un grupo de estudiantes dominicanos a la universidad de la rusa amistad de los pruebas por sus siglas en inglés está ubicada en Moscú allá llegamos todos ahí hice lo que es la preparatoria de rusos y bueno estos chicos yo nunca en mi vida los había visto bueno los que venían de medicina algunos eran egresados de la UAS y en algún momento habíamos conversado no teníamos así una gran amistad pero ya nos conocían uno sale de la UAS y ya uno dice bueno somos hermanos en la actualidad ya de dominicanos médicos de la UAS o médicos de dominicanos hay muchos actualmente de la UAS ahí te diría como 10 o 15 yo conozco allá a Esteban Francisco Enrique no sé si tú lo conoces Esteban, sí el actor presidente de nuestra asociación de estudiantes dominicanos ¿él es presidente? es el actor presidente él es de mi promoción acá en Dominicana de la UAS Manuel Encarnación mi amigo del alma ese será lo grande ya no, bastante, ahora mismo está en la India sí, he mandado una cuanta foto dando clase allí en la India de verdad, lo admiro también está Rú Núñez, no sé si la conoces también una gran compañera sí háblame de tu adaptación ya luego que terminaste el idioma ya sabes el idioma lo domina lo básico ya digamos no, yo hablo y ahí ahora bien es malo pero no hablo pegar el ruso el idioma ruso a términos médicos háblame de eso porque es diferente tú aprendes el ruso en general y ahora aplicado a la medicina exactamente este fue otro shock todavía mayor que le aprende el ruso que dice bueno ya sé ruso entonces como tenía amigos no solamente dominicanas que convivían conmigo y eso ayudó a que todo llevara bien también tenía amigos latinos y un gran error que cometemos los que venimos aquí es que nos socializamos con muchas personas latinas y hablamos mucho español entonces mientras estuve en esta universidad aprendiendo ruso no aplicaba el ruso en mi cotidiana sino que hablaba siempre español y eso retrasó mucho mi aprendizaje entonces al final termino la preparatoria tengo un conocimiento vamos a decir no organizado vano del ruso dado ciertas circunstancias personales y más esto y no me hiciste preparada para hablar ruso no hablaba pero parecía cavernícola realmente todavía lo parezco un poquito antes era peor eso es como los muchachos del inglés por inmersión que en el break se ponen a hablar en español y en el curso tienen que hablar obligatorio en inglés machucado por inglés exactamente entonces cuando tenía que usar el ruso siempre iba con un amigo que sabía más que yo y lo dejaba hablar a él mientras estoy en el proceso aquí del idioma ruso como dije que el primer año lo hago con mis autofinanciados entonces aplico la beca y obtengo la beca del gobierno ruso esta beca que incluye esta beca solamente incluye lo que es la matrícula de la universidad lo demás vivienda sustento libros todo lo que necesites fuera de la matrícula universidad es por tu cuenta entonces el gobierno decide dónde te va a enviar ellos son los que deciden tú puedes elegir dentro de su lista tres o cuatro universidades pero ellos deciden de manera aleatoria dónde vas a ir entonces me llega el correo ha sido aceptado este es el beca por el gobierno ruso por el gobierno de la fregación rusa en la universidad periátrica médica de Zapatisburgo que es una es la segunda ciudad más importante antes fue la capital luego pasa a ser Moscú y actualmente es como la segunda capital o como ellos dicen la capital del norte ellos le dicen suelen llamar y entonces entro en otro choque porque entonces era la única dominicana en esta ciudad o sea como estudiante porque hay otros que ya tienen tiempo aquí viviendo con familia y todas esas cosas pero como estudiante iba a estar sola entonces ya me había adaptado a tener mis amigos allá a como que me ayudaran a sobrepasar la psicodación el momento entonces saber que iba a venir sola que hablaba mal ruso y que ya iba a entrar a la residencia per se todo eso como que y ahora que hago y que debo correr con mi estrés entonces no sabía para nada términos médicos porque el tiempo de preparación como llegué tarde fue corto y se tuvo que dedicar todo al idioma per se para poder aprobar tener el certificado de idioma ruso que es lo que importa entonces llego a la residencia sin saber absolutamente nada de ruso médico que es otro mundo y eso entonces me retrasó bastante o sea yo personalmente me sentía avanzado pero pasos lentos o sea como un estudiante recién llegado a la universidad estudiar medicina nuevamente exactamente ni más ni menos entonces tenía que era como frustrante tú saber que tenías poco tiempo porque tenías que aprender términos nuevos de la especialidad y a pesar de eso o sea era como una competencia porque todos tus compañeros ya saben ruso entonces tú exactamente entonces ellos están mil años luz que tú entonces tú tienes que dar si ellos daban el 100% a ti te toca dar el 1000% porque tienes que revisar lo que tú por ejemplo a mí que me tocó nueve años todo lo que yo vi en nueve años yo tenía que en seis meses o un año revisarlo todo y tratar de aprenderlo y aparte de los conceptos nuevos de la especialidad que se supone que es lo que venía concretamente aprender entonces todos esos paches como que me retrasaban me frustraban y de ello llegué a un momento que dije no ya yo no puedo más está bueno recojamos lo intenté está bien si en esta fracasé yo siempre lo hago bien y está bien uno como que no siempre uno tiene que triunfar ¿en qué especialidad lograste entrar allá? llegué desde aquí como dije antes no iba a salir de ninguna parte si no era para cirugía pediátrica y apliqué a cirugía pediátrica fui aceptada realmente aquí el sistema de residencia es muy bastante diferente al que tenemos nosotros o sea aquí no tienes una selección o por así decirlo un colador que te dice tú sí tú no todo el que quiere como es pagada la residencia eres tú que tienes que pagarle a la universidad no el gobierno a ti como suele ser nuestro programa entonces tú puedes elegir la que tú quieras no ninguna tiene ningún requisito o sea si tú te quieres ir a gastro no tienes que hacer medicina interna si te quieres ir a cirugía plástica no tienes que hacer cirugía antes puede entrar directamente a una directamente a cualquier especialidad o su especialidad como lo conocemos nosotros para ellos todos son simplemente especialidades ¿qué tiempo dura cirugía pediátrica ya? todas las especialidades de la federación rusa duran dos años entonces ahí está como el bache de los que venimos de nuestros países cuando tenemos un programa más amplio entonces tú puedes hacer para los extranjeros es aplicable que puedes extender el tiempo según la necesidad del programa de tu país si te piensas ir a trabajar en tu país porque tienes también la oportunidad de quedarte aquí a trabajar tomas un examen que se llama una acreditación que todo el que piensa trabajar sea ruso o extranjero en el territorio de la federación rusa debe aprobar este examen de acreditación es decir que yo en dos años soy cirugía no pediatra si me voy sí porque tienes tu título o sea muchas personas que realmente aquí hay como dos variantes o te fajas y aprendes mucho y das el mil por mil mientras otros no dan nada y se llevan su título sin saber ni hacer nada pero tienen un título que dice yo soy cirujano pediatra o yo soy neurocirujano o sea están esas dos variantes si tú quieres decidir que quieres aprender pues aprende si quieres simplemente un título pues este es el lugar ideal o sea el ruso no se mete contigo si tú quieres aprender pues perfecto ellos eso lo valoran como cosa sin igual pero si no te interesa a ellos tampoco le interesa si tú aprendes o no yo tengo mi vida ya yo aprendí tú haz lo que tú quieras a diferencia de nosotros que tenemos asignaciones como residentes o sea usted tiene que ser esto 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 el otro aquí nadie te asigna nada no tienes obligación si tú quieres viene si no si quieres vas al hospital si no quieres no vas háblame de tu experiencia con relación al idioma ruso aprender medicina y la cuarentena viene la cuarentena ahí la pandemia entonces háblame de eso que eso fue otra checante creo yo bastante bastante yo creo que en ese momento que realmente puedo confesar llegué a un momento de depresión total porque estaba sola como dije soy la única dominicana en esta ciudad bueno hay otra chica pero con cuarentena tampoco o sea después de mí llegó otra chica pero con cuarentena no pudimos obviamente estar cerca entonces estar aquí como que dice sola sin familia sin amigos sin nadie es como que ok y trancada en una residencia universitaria que tampoco es lo más wow porque son habitaciones donde compartes con otras personas donde vives con otra persona puede ser con de dos personas tres o cuatro dependiendo el presupuesto y entonces como que estar trancado 24-7 en un cuarto como que no es tan idóneo por así decirlo entonces ahí perdí un poquito la habilidad del ruso de lo que había conseguido porque al llegar a esta ciudad eso me obligó a tener que que yo hablar por mí misma a hacer o sea a implementar el ruso per se y aunque en el principio no lo vi tan bonito venirme a otra ciudad yo sola realmente fue lo que me ayudó a avanzar porque me tenía estancada el estar siempre en mi zona de confort con relación al idioma entonces al no tener que me ayudaran que él ni hiciera nada por mí yo tenía que resolver todo y la universidad hablar en el decanato y todas esas cosas hacer mis compras y venir o sea todo lo que necesitaba hacer tenía que hacerlo yo pero yo misma conmigo son bien malos pero lo logré lo logré entonces la cuarentena que te digo fue llegué a deprimirme o sea de una manera horrenda o sea que yo digo wow y nada pero salimos al camino o sea a todo el mundo obviamente fue sacado de los hospitales y luego llegó un periodo que a los extranjeros entonces no se nos permitía los rusos comenzaron a asistir para ayudar en las situaciones con relación al COVID pero aún así seguían las restricciones para los extranjeros y más los que vivimos en las residencias universitarias para evitar los contagios porque era como el temor de todas las universidades que hubiera una pandemia en las residencias universitarias ok es decir que la cuarentena te ayudó a reforzar tu idioma no, no, no la cuarentena lo que me hizo a mí querer ya aceptar todo definitivamente irme porque llegué a una depresión perdí un poco lo que era con el idioma ruso porque no hablaba con nadie sino que me la pasaba aquí trancada en el cuarto no hacía nada pero, o sea no me relacionaba con el ruso per se por así decirlo o sea lo que me ayudó a mejorar el idioma fue cuando llegué aquí a la universidad que fue un año antes de la pandemia entonces desarrollarme en esa primera etapa de ubicarme en esta ciudad y ubicarme en la universidad eso sí me ayudó entonces cuando ya comencé a avanzar que llegué a un hospital donde tenía chance como extranjera porque eso es otra cosa a veces como extranjero se te hace difícil adaptarte entonces cuando todo comienza a estar bonito llega la pandemia y se pierde todo se pierde el idioma otra vez se pierde la oportunidad de practicar y hacer una vida como residente per se y todas esas cosas ideas bonitas con las que uno llegó tu adaptación allá cuando tú llegas a Rusia ahora mismo acá en Dominicana es de día con el tiempo la cuestión del horario tu adaptación fue rápida o cómo lo hiciste el cambio de horario eso fue otra cosa chocante ¿no? no tanto mira que te digo la UAS me enseñó a mí a que yo no duermo realmente las personas que me conocen me dicen que soy un zombie o algo así porque realmente duermo poco bueno realmente es que utilizo la noche para estudiar o hacer todas las cosas porque me siento más confortable entonces realmente que si duermo o no duermo eso me ha dado lo mismo pero si sucede lo que se conoce como un jet lag que incluso no solamente cuando llegas aquí sino por ejemplo cuando me voy a Dominicana algunos días allá comienzo a tener sueño en horas de las 5 de la tarde porque ya comienza a ser tarde aquí y así por el estilo como que reduce mi actividad allá en Dominicana y cuando regresas aquí todo lo contrario o sea mientras que te estamos moviendo un día para acá siempre pasa esa situación pero bueno a cabo de unas dos semanas ya te vas adaptando lo más difícil realmente de aquí es el frío es una cosa que hay personas que dicen yo prefiero el frío que el calor porque nunca he estado aquí te lo juro es la cosa es una ciudad muy linda personas muy maravillosas o sea todo el que yo les recomiendo es difícil realmente no se lo voy a negar pero es una experiencia que todo el mundo debe dársela no solamente Rusia o cualquier país del mundo aprender eso es cultura y hay cosas que por más que te leas en un libro la experiencia de vivirlo en carne propia realmente es otra cosa entonces todo el que tenga el chance o el deseo de irse a otro lugar sea aunque sea por un mes o dos meses hágalo que no se va a arrepentir quiero que me le dé algún consejo o mensaje a los chicos dominicanos o extranjeros que quieran irse para Rusia que no todo lo que brille es oro y en verdad se pasa trabajo en un país lejano fuera de tu idioma natal materno y quiero por favor que me le dé un consejo a ellos a ver que lo que deseen si tienen alguna pregunta también pueden dejar en los comentarios para ir contestándosela en primer lugar dar las gracias por la invitación decirle a cualquiera que tenga la oportunidad de ver este video todo lo que te propongas realmente es posible nunca va a ser fácil si vale la pena todo aquello que realmente vale la pena cuesta y de ahí entonces se decide quiénes sí y quiénes no quienes tengan el coraje de lograrlo es porque se afianzaron y creyeron en sus sueños por así decirlo suena un poquito muy romántico hablar de sueños pero es siempre de mantener el norte en lo que quieres porque te voy a decir o sea fueron muchos han sido muchos altos y bajos lo que he pasado y lo único que me mantiene aquí es ese fervor y esa pasión de decir que soy cirujana pediátrica o sea eso es realmente lo único que me mantiene aquí y eso sería mi recomendación para cualquiera o sea soy un vivo ejemplo de que de que he tenido muchos baches muchas cosas que yo puedo decir ay no me rindo me voy estoy bien en dominicana tengo un marido que me esté esperando tengo una familia estoy chévere porque voy a estar sola pero mi pasión mi deseo por ser cirujana pediátrica es un poquito mayor y estamos dando la batalla aquí y así que todo se puede lograr simplemente hay que ponerle empeño pues muchísimas gracias Jennifer por la entrevista y cedernos también la oportunidad de entrevistarte y contarnos tu experiencia ya que muchos de verdad no saben lo que uno pasa fuera del país de cualquier lugar y mucho más para poder superarse así que muchísimas gracias y chicos suscríbanse al canal activen la campanita para que les lleguen las notificaciones bueno gracias a ti un saludo a todos tus seguidores y cualquiera que quiera más información más detalles yo con gusto le puedo contestar así que pueden escribirte y me vas pasando los mensajes o me escriben a mí también dejar el enlace de las redes sociales tuyas para que cualquier duda que tenga le pueda ayudar aquí pues nada muchísimas gracias a ti un abrazo un abrazo un abrazo